¡Muy buenas a todos! Aquí Littrefor, poneos cómodos, que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de Pokémon Verde o Jajarlo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Aquí estamos en las puertas del gimnasio de Sabrina. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué capitulazo el anterior, eh! Si no lo habéis visto, tenéis que ir a verlo. Por favor, ir a ver el capitulo anterior porque tenéis que verlo. ¡Capitulazo! ¡Combatazo contra Sabrina! En el que creía que se acababa el Nuzlocke. Es que yo veía que se acababa el Nuzlocke. Gracias a que tenía a Bodrak. Gracias a que teníamos a Bodrak, que es un Pokémon bastante defensivo, de tipo psíquico. Que si no, es que el resto de mis 5 Pokémon, o el resto de mis 4 Pokémon, porque ahora mismo tenemos 5 en el equipo ya que Kurama murió también en el anterior episodio. ¡Me cago en la leche! Por ese Ghastly que me hizo rayo confuso. Me iría a mí mismo y después me hizo de nieblas. Y si llego a tener un PS más, fuera vivido. Pero, todo por no cambiar. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Que no conté. Que no conté que me podía haber herido a mí mismo. Y me iba a hacer tinieblas. Y el de los Ghastly y yo los Ghastly con el mismo destino también. El Ghastly ese que tenía el mismo destino. Rayo confuso. Que me quería matar el cabrón. Pero al final no me mató. Vamos, capitulazo. Tenéis que ver... Tenéis que ver el episodio anterior. Porque fue un capitulazo. Capitulazo. Así que nos vamos a curar. Y hoy toca otro capitulazo. Porque hoy tenemos que enfrentarnos contra Koga ya. O sea, no hay que esperar nada ya contra Koga. Sin levelear ni nada. Así en frío. Y estamos como estamos. A nivel 39, 41, 41, 37 y 37. Pero vamos, contra Koga me da menos miedo. Porque el Venomoth, aunque tiene el Psíquico, no es un Alakazán. No tiene el ataque especial de un Alakazán. Y Bodrak puede aguantar ese Psíquico bastante bien. Después Matojo no. Porque es tipo Veneno y tipo Planta. Y después Asolanao puede meterle un vuelo a ese Venomoth y casi reventarlo. Y Terronao también puede hacerle un Avalancha. Y que sí, reventarlo. Y Escombera va a salir del equipo echando candela ya mismo. ¿Podemos volar o no? Vale, ya podemos volar. Con lo cual vámonos a Sunafuxia. Para enfrentarnos a Koga ya. Es que ya. A no ser que nos enfrentemos contra los súditos. Koga viene ya, eh. Pero es que se viene ya, eh. Así que voy a poner primero a Bodrak. Que soy tipo Psíquico. Que contra los tipos Veneno. Me puede hacer un buen trabajo. Vamos a luchar contra todos. Por lo menos hasta el nivel 42. Mira, ahí no vamos con... Ve, Psíquico lo aguanto bien. Surf. Gas Venenoso. Surf. Y surf. Y fuera. Por lo menos hasta que suba a nivel 42. O por lo menos hasta el nivel 43. Podemos subir hasta el nivel 43. Ya más del 43 no podemos subir. Pero vamos a ver. Aquí no hay Pokémon de tipo Veneno. ¿Qué hace con los Pokémon de tipo Psíquico? Otra vez aquí. Otro Dolphin. Golpecabeza. Golpecabeza. Y fuera. Podemos subir a nivel 42. Cadabra. Es que aquí nada más que hay Pokémon de tipo... De tipo Psíquico. ¿Qué pasa? Golpecabeza. Y golpecabeza. Ya está. Cuidado que no suba a nivel... Más del nivel 43, eh. Cuidado que no suba a más del nivel 43. Vale, este sí tiene Pokémon de tipo Veneno. ¿Ves tú? Vamos con Psíquico. Muerto de un golpe. Bien, eso es lo que yo quiero. Otro Arbok. Creo que... Me da igual que me intimide. O mordisco. Cuidado, eh. Y un Sadlass. Vamos con Surf. Y muerto de un golpe. Encima le hemos hecho un crítico. Fuera. Va a subir a nivel 43 ya, eh. A nivel 43 va a subir ya, pero bueno. Puede subir a nivel 43. Lo que no puede subir es a nivel 44. Sadlass. Vamos con Surf. Es más rápido que yo. Surf. Y... Nivel 43. Ya no puede subir más Bodra, ¿qué? Así que vamos a cambiar. Bueno, contra Arbok. Contra Arbok podemos luchar, ¿verdad? No creo que suba un nivel. Ahí está. Así es más fácil de derrotarlo. No creo que suba un nivel aquí. Vale, ¿quién vamos a poner ahora? Pues a Solanao. A Solanao. Creo que puede luchar contra el que queda. Que es este, ¿no? No queda otro. Golpe aéreo. Psíquico. Vale. Lo aguanta bien. Vale, la Solanao se pone en el 40. ¿Qué quiere aprender? Pico taladro. ¡Oh! Pico taladro. Pico taladro. 80 de potencia. Movimiento... Tiene vuelo 70. Movimiento espejo. Malicioso. Y 60. Vamos. Vamos a borrar malicioso. Un hipno. Vamos con, a ver... Pico taladro. Gas venenoso. Golpe aéreo. Y fuera hipno. Queda uno que está aquí. Pero no podemos luchar ahora mismo a través de las paredes. Si os fijáis, donde están las paredes se ven las esquinas. Se ven más blancas. ¿Ve? Por aquí no hay paredes. Por aquí no hay paredes. Aquí sí hay paredes porque las esquinas del juego, del suelo, se ven más blanquitas. Ahí es donde se nota que hay paredes y donde no hay paredes. Vamos a luchar con este. Tiene un Drowsy. Pico taladro. Muerto. Un cadabra. Pico taladro. Muerto. Vale. Nos curamos y luchamos ya contra Koga. Madre mía que dos episodios. Tengo todavía la atención aquí. Tengo todavía la atención aquí. Todavía la tengo de Sabrina. Porque lo acabo de grabar el episodio. Hoy ya que estoy voy a grabar cinco vídeos. Casi siempre grabo cinco vídeos. Para ya tener para la próxima semana. Los cinco vídeos de la próxima semana. Y... Hoy grabaré si me da tiempo algún vídeo más. Porque hace tiempo que no grabo nada de Xenobet. Me gustaría grabarlo. Quiero grabar un... Un juego... Clásico. Que tengo ganas de grabar. No sé si lo grabaré o no. Pero a lo mejor grabo algo. Creo que sí. Bueno, si lo tengo. Porque a lo mejor lo tengo que descargar. Y entonces... A saber. Bueno, Koga. Vamos a ver. ¿Con quién empezamos? ¿Asolanado? ¿Bodrak? ¿Terrona? ¿Matojo? ¿O escombrera? Creo que voy a empezar con Terrona. Porque es tipo tierra. Y también puedo hacer un gran... Trabajo contra los Pokémon de tipo veneno. Vamos allá. ¡Uajaja! Alguien tan increíble como tú se atreve a desafiarme. Me parto de la risa. Como maestro niña te enseñaré qué es el miedo. Sentirás la desapreciación de las técnicas del envenenamiento y del sueño. Adoro a mis... Adoro a mis temidos Pokémon del tipo veneno. Bueno, vamos allá. Koga, te voy a reventar. Esperemos que te reviente, por favor. Luchar contra el líder Koga. Me saca un Koffing. Mal vamos, porque los Koffing tienen levitación. Así que mal vamos. Vamos con cuchillada. Residuos. No me envenenes, por favor. Vale, residuos. No me envenenes. Vale, no me envenena. Se va a empezar a curar otra vez ya. Bueno, mientras que la use ahora con Koffing las hiperpociones. Y que no las use con el que la tiene que usar. Bueno, con el que no la... Ya me envenenó. Cuchillada. Y coge el debilado. Bueno, no estoy gravemente envenenado. No me ha hecho tóxico. Con lo cual puedo aguantar todavía. No creo que este Muk tenga nada para matarme. Aunque esté envenenado. Vamos con excavar. Reducción. No me falles, por favor. Lo falla. Ya voy a tener que cambiar de Pokémon. Porque Zornada está jodido. Con el envenenamiento. Asolanao. Asolanao que tiene... Golpe aéreo que nunca falla. Reducción. Haz toda la reducción que te salga de la... De la pi. De la pi. Muere. Vale. ¿Quién más? Coffee. Seguimos luchando. Pico taladro. Residuos. Qué cabronazo. No me la quiero jugar. Bodrak. ¿Ves tú cómo no me la quería jugar? ¿Ves tú cómo no me la quería jugar? No creo que fuera ha sido más rápido que yo. Pero vaya. Nunca se sabe. Venga, Bodrak. Hazle un psíquico. Y revienta a ese... Mira, le hace tóxico el cabrón. Pero me da que tengo un antídoto. Y tengo una hiperpoción. Que no voy a escatimar en gastarla. Si la tengo que gastar. Golpe crítico. Bien, 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 bien. Bien. ¿Ya? Me creía que tenía un Venomod. Venomod tiene en Pokémon amarillo. ¿Aquí no tiene Venomod? Pues no. Pues fácil, bien. Me creía que tenía un Venomod. Pero no. El máximo Pokémon era un Wisin a nivel 43. Bien. Ni me he dado cuenta, eh. Ni me he dado cuenta. Ahora que tienes la medalla alma a la defensa de tus Pokémon, aumentará y podrás hacer surf siempre que quieras. Ah, llévate esto también. Me da la MT6. Que contiene tóxico. Se la voy a enseñar a... Se la voy a enseñar a este. ¿Cómo es? ¿Dónde está tóxico? Tóxico. Se la voy a enseñar a Matojo. Le voy a quitar polvo y veneno. Y le voy a enseñar tóxico. Ahí está. Que aprenda tóxico. Que tóxico podemos hacer... Entre drenadoras y tóxico... Podemos hacer una buena guarrada, eh. La verdad es que sí. Podemos hacer una buena guarrada, eh. ¿Quién puede aprender psíquico a todo esto? No puede nadie. No puede nadie. Y ya está. Vámonos de aquí. Tengo un Pokémon que está envenenado. Que es Bodrak. Pero bueno. Yo creo que aguanta, ¿verdad? Por cierto. Utilicemos excavar, ¿no? No, tenemos tres envenenado. No puedo usar excavar aquí. Cuidado, eh. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ay, me entra a dos. ¿Cómo está la cosa? Veintidós. Ah, me da tiempo llegar. De sobra al centro Pokémon. Me da tiempo de sobra. Bueno, pues. Bien. Ya solo nos quedan dos medallas. Hemos perdido una vida. Pero hemos ganado dos vidas más. Con lo cual. Va la cosa compensada. Va la cosa compensada. Bastante bien la cosa. Por ahora. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues. Aparte de. De que ya hemos capturado. Ya hemos pasado estos dos líderes. Ya estamos tranquilos. Ya hasta Blaine. No hay nada. No tenemos nada más que hacer. Vamos a dedicarnos a capturar. Y vamos a irnos aquí. A. A Tunnel Roca. Porque ahora que podemos usar Surf. Vamos a ir a la central energía. A veces capturar un Pokémon de tipo eléctrico. Me gustaría tener un Pokémon de tipo eléctrico. Un Magnamite. Un Electro no. Bueno, un Voltor por favor no. Ni un Electro. Un Magnamite. O un Electabuzz. Si me saliera un Electabuzz sería. Sería maravilloso. Que me saliera un Electabuzz. Por cierto. Vamos a ver las Poké Balls que tenemos. Tengo 13 Super Bar. Una Ultra Ball. Y una Master Ball. Debería de comprar. La verdad. Debería de comprar Ultra Bolas. Vamos a usar vuelo. Vamos a ir aquí. A comprar Ultra Bolas. Aquí mismo. Aquí tiene que haber tienda. ¿Verdad? ¿Dónde está la tienda? Aquí. ¿Verdad? Tienda. 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 ¿Dónde está la tienda? Aquí. ¿O aquí? ¿Dónde está la tienda? Aquí está la tienda. Aquí tiene que haber Ultra Bolas. Dime que hay Ultra Bolas. Por favor. Dime que hay Ultra Bolas. Ultra Bolas. Bien. Tengo un cerro de pasta. Vamos a comprar unas 15. 15 Ultra Bolas. 15. 15. 15. No creo que utilices muchas más porque ya no me quedan muchos Pokémon más que atrapar. Vamos a comprar máximos repelentes. Unos 20. Ahí está. Y ya está. Ya no puedo comprar nada más. Porque la cuerda oída me da igual porque teniendo Excavar. Aunque en cuanto aprenda Terremoto le voy a quitar a Excavar. Vaya. Ahora sí. Vámonos. Vámonos aquí. Vamos a capturar a un Pokémon de tipo Volador. Y después nos vamos a ir a capturar a un Pokémon de tipo un Seed. En las Islas Espuma. Espero que me salga Seed. Ahí casi siempre sale Seed. Como no me salga Seed, me voy a rayar. Porque quiero un Pokémon de... Aunque ya tengo un Pokémon de tipo agua. Quiero un Pokémon de tipo hielo. Aunque Bodras pueda aprender ataques de tipo hielo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Aquí ya hemos capturado la ruta 10. Así que este no sirve. Vamos aquí a la central de energía. ¿Este quiere luchar conmigo? Pues seguramente. ¡Eres como los Pokémoníacos! ¿Quiere ver mi colección? Raihor. Excavar. Ahí está muerto. Y un líquido. Excavar. Repetición. Excavar. Y fuera. Pokémoníaco Marco. Espero por favor que en la casa quemada me salga un... Vamos a poner Matojo que tiene sonífero. Me salga por favor un Magmar. Quiero un Pokémon de tipo fuego en mi equipo. Y quiero que sea un Magmar. No quiero un Ponita. No quiero un Rápidas. Quiero un Magmar. Pero antes vamos aquí. A ver si me sale un Magnemite o un Electabuzz. A ver, central de energía. No voy a explorar. Solo quiero capturar este Pokémon. Primer Pokémon de ruta. A ver que me sale, que me sale, que me sale. Venga, vamos. Primer Pokémon de ruta. Es un Pikachu. Pikachu. Bueno, pues Pikachu... No era lo que quería. No era lo que quería, pero... No está mal. Tiene poca defensa, la verdad. Venga, Pikachu. Sonífero, por favor. Duérmete. Ahí, dormidito. Pikachu no está mal, ¿eh? Porque se puede evolucionar a Raichu. Con lo cual... Raichu ya es un Pokémon más decente. Este Pikachu... Debería de levelearlo. Debería. Pero... Bien. No está mal, no está mal. No está mal Pikachu. El Pokémon... Favorito por Antonovasia, ¿no? El Pokémon más conocido del mundo. Pikachu. No está mal. No está mal Pikachu. Ahí está, se capturó. ¿Y cómo se va a llamar este Pikachu? Pues no tengo ni idea. Voy a mirar, a ver... Cuando varios de estos Pokémon se juntan, su energía puede causar fuertes tormentas. Pokémon ratón. ¿Quiere ponerle un mote? Sí. Voy a poner un mote... Voy a mirar... Desculpadme un momento. Voy a mirar en mi canal... Voy a mirar en mi canal de YouTube. A ver... ¿Qué motes hay para ponerle a este Pikachu? Un momento, ¿eh? ¡Tatatatatatatatatatatata! Eso es que se queda pillado, ¿eh? Lo dejamos así en pausa, que no se quede tan pillado. A ver si abre el internet. Vale, ya ha abierto internet. ¿Dónde está internet? ¿Dónde está internet? Aquí está. Aquí está. Es que mi ordenado va lento. Porque le cuesta trabajo hacer cositas. Así que tenéis que esperar un momentito más, ¿vale? Está cargando. Está cargando el Google Chrome. Ya ha cargado el Google Chrome. Ahora te hay que cargar YouTube. Está cargando YouTube, ¿vale? Voy a ver los últimos comentarios que hay. A ver el mote que le pongo. A este Pikachu. ¡Gracias! 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 No tengo ni idea. Es que no sé. Creo que Pokémaster ya le puse el mote a un Pokémon, ¿verdad? Así que... Voy a poner Set. Set se va a llamar. S-E-S-E-T-H. Set se va a llamar este Pikachu, macho. Ahora vengo. Voy a quitar YouTube para que se ponga el emburador, ¿vale? Ahí está. Ya estamos aquí. Ya estoy aquí. No ha pasado nada. A ver, se va a llamar Set. Set como el dios este de la destrucción de... S-E-T-S-E-T-H. Espero que lo esté escribiendo bien. Si no, puedo cambiarle el nombre cuando quiera. Vale, tenemos el Pikachu aquí. Está aquí dormidito. Está a nivel 22. Debería de levelearlo. A ver cómo lo leveleo. Seguramente lo entrenaré fuera de cámara. Y tiene la estrellita estática. Tiene 30, 26, 28, 27 y 46. Y tiene onda trueno, ataque rápido, doble equipo y portazo. Pero hasta nivel 40 creo que no aprende trueno, que es el ataque bueno. Así que hasta nivel 40 no lo podría evolucionar a Raichu. Seguramente lo levelearé para el próximo episodio o para el próximo, no tengo ni idea. Y ya lo pondremos en el equipo cuando evolucione a Raichu. Cuando esté por lo menos a nivel 40. Al mismo nivel que mis otros Pokémon. Así que por ahora, nada. Sé que hay en el equipo. Y vamos a seguir hacia abajo. Vamos a seguir hacia abajo. Para ir a capturar un Seale. Que sí que me gustaría tener un Seale en el equipo. Bueno, está primero Matojo, ¿verdad? Vamos a dejar a Matojo entrenarlo un poquito. Esta gente ya luché con ellos. Sí que vine aquí a capturar un Pokémon. Pero solo... No podía surfear. Solo me salían Kravitz que ya tenía. Así que a ver qué me sale. Seguramente me saldrá un Tentacle, ¿verdad? Pero no quiero Tentacle. Porque ya tengo un Pokémon de tipo agua. Y lo que quiero... Aunque ya tengo un Pokémon de tipo agua. Lo que quiero es un Seale. O un Dugon, en su defecto. Si es un Dugon, pues no me importa. Que pueda aprender Rayo de Hielo, Ventisca. Todas esas cosas para los Pokémon de tipo Dragón. Me vendría súper bien. Lo que pasa es que los Pokémon de tipo Dragón también tienen Rayo. Así que son bastante jodidos los cabrones, ¿eh? Vale, el primer Pokémon de ruta es un Tentacle. Nivel 9. Vamos a darle una Pokéball, pero no quiero un Tentacle, ¿eh? A ver si yo captura. Supersónico. Ah, paso. Me estoy quedando sin batería. Paso, paso, paso. No quiero un Tentacle. No quiero un Tentacle. Un momento. Voy a enchufar... Me ha visto el cabroncete. Voy a enchufar el móvil. Que me estoy quedando tieso de batería. Parararararararararamaram. Muy bien. Llevamos ya 21 minutos. Pues todavía vamos a dejar el episodio por aquí. Vamos a luchar contra este. Ahora cuando enchufa el móvil, claro. Esperate que ahora me llega. Ahora... Ahora... Esto se ha doblado un poquito. Ahí está. Vamos a luchar contra este. Y dejamos el episodio por aquí, yo creo que el episodio de hoy Entre el líder y la captura De Raichu, bueno de Pikachu Está bastante bien Un Sheldon También es tipo hielo Un Cloister, nunca he tenido un Cloister La verdad, así que También estaría bien un Cloister, lo que pasa es que no sé Cómo capturar un Cloister Bueno, vamos a guardar, vamos a dejar el episodio por aquí Llevamos ya 20 horas 20 horas Y este es el episodio 24 Así que nada, espero que les haya gustado Puedes dejar un like, un comentario, lo agradecería un montón Espero que os haya gustado y que tengáis Un buen día Y nada más, espero que tengáis un buen día Como ya he dicho otra vez, Lidrifor, que te repites más que el ajo Y nos vemos en el próximo vídeo